Este 9 de diciembre se celebra el Día Internacional contra la Corrupción, una fecha que si bien es importante, este año cobra aún más sentido, debido a los numerosos casos de corrupción presentados en el país. Por su parte, el encargado de la Comisión Diocesana de la Diócesis de Antequera, José de Guadalupe Barragán, señaló que la educación es una de las bases de construcción y planes operativos institucionales que permitirán acciones concretas como elementos de cambio respecto al fenómeno de la corrupción. La educación, no hay otro cambio, los pueblos mejoran cuando la educación se supera, entonces yo creo que hay que apuntarle, hay que apostarle y apuntarle a la educación, pero la educación es entendida desde la familia, desde la sociedad, desde la escuela, que el gobierno invierta invierta en la familia, invierta en la educación, pero educación buena, de calidad, y que la iglesia también fortalezca, ayude, viva, fomente esos valores, esas virtudes que se han descuidado también. Cuando estos tres apoyos están sólidos, la familia, la sociedad, la iglesia, el Estado, camina bien. Y ahorita los cuatro apoyos se están tambaleando, pero hay que fortalecer, hay que trabajar todos por la fuerza, apostémosle a la educación. Se informó para MBM Televisión Angélica Colina.